Toda obra de civilización es una obra de barbarie. Esto lo dijo Walter Benjamin comentando la brevísima relación de la destrucción de las indias de Fray Bartolomé de las Casas. El fray le escribía, una india enferma, viendo que no podía huir de los perros, que no le hiciesen pedazos como hacían a los otros, tomó una soga y atóse al pie un niño que tenía de un año y ahorcóse de una viga. Y no lo hizo tan presto que no llegaran los perros y despedazaron al niño, aunque antes que acabase de morir, lo bautizó un fraile. En la obra de Fray Bartolomé de las Casas encontramos un auténtico informe de derechos humanos sobre la conquista de América y también de sus abusos. Además de ser el germen del derecho internacional moderno. Porque frente al patriotismo que reivindica el pasado imperial, hay un patriotismo que apuesta por la memoria democrática de nuestra historia. Un patriotismo de los derechos humanos. Para que no siga siendo cierto que toda obra de civilización es una obra de barbarie. Hoy hablamos de la petición de López Obrador trasladada al Reino de España para pedir disculpas por los agravios de la conquista. Bienvenidas a Forapache. ¡FORTA FACIBE! ¡FORTA FACIBE! ¡FORTA FACIBE! Esta noche vamos a hablar de un tema controvertido. Vamos a hablar de la petición del presidente constitucional de México al ritmo de España de disculpas por los agravios de la conquista. Y para ello hemos invitado a una mesa de gente que conoce bien aquel país y los efectos de aquella conquista. Nos acompaña Rodrigo Amirola, licenciado en filosofía y colaborador de Cuarto Poder. Rodrigo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches y muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Tenemos con nosotros a Erika Alfredo Guerrero, doctorando en ciencias políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Y uno de los articuladores del comando migrante de Unidas Podemos. Tenemos también con nosotros a Lola Albiac, periodista. Gracias por estar aquí otra vez con nosotros. Juan Manuel Martín Meden, periodista. Muchísimas gracias por José Manuel. Siempre te cambio el nombre, José Manuel Martín Meden. Bueno, pero si rectificas, aciertas. José Manuel Martín Meden. Vivo en la rectificación. Tenemos también con nosotros a nuestro buen amigo Bernardo Gutiérrez, periodista. Muchísimas gracias, Bernardo, por estar con nosotros. Y cierra la mesa, Arantza Tirado, politóloga y doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM. Dejadme invitaros a escuchar nuestro punto de mira. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido al rey Felipe VI que se disculpe de manera pública y oficial por los abusos de la conquista. Por su parte, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, respondió que no ofrecerían ninguna disculpa por considerarlas extemporáneas. Sin embargo, es habitual en otros países con pasado colonial que se haga una revisión crítica de algunas acciones. Francia lo hizo en Argelia, Bélgica en el Congo y Australia o Nueva Zelanda con sus propias comunidades originarias. Esta noche, en Fort Apache, analizamos la relación histórica entre España y México. En un mundo vertiginoso donde parece que todo es efímero, quizá la identidad nacional es lo único que queda. Y la gente se pone como muy beligerante a la hora de defender la gran gloria nacional en el pasado, en el presente y en el futuro. La carta enviada por el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador a la Casa Real, combinando a España a pedir disculpas por las consecuencias de la conquista y por los crímenes producidos, ha generado un debate, no sé si profundo, pero si no ha sido profundo en su espuma, creo que sí que es profundo en sus consecuencias generales. Y quería preguntaros en la regla del minuto, ¿es necesario pedir perdón por la conquista? Empezamos contigo, Rodrigo. Bueno, la verdad es que sorprende las reacciones tan airadas que han generado las palabras de Obrador, porque ha habido otras experiencias en diferentes países en los que hay una revisión del propio pasado imperial o nacionalista más o menos agresivo. Y bueno, creo que responde no solamente a un nacionalismo español muy agresivo que está a la ofensiva, ahí tenemos, por ejemplo, el fenómeno de Vox, sino que se han roto todos los consensos y desde la izquierda no hemos sido todavía capaces de articular un relato nacional propio que vaya más allá quizá de 1931. Parece que la izquierda tiene muchos problemas para relacionarse con la historia de España previa a la experiencia de la Segunda República y creo que eso es una tarea pendiente que nos marca tanto las palabras de Obrador, ver cómo nos relacionamos con ese pasado imperial, así como las reacciones que ha habido incluso, ya digo, desde la izquierda con esta polémica. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, una de las cosas que yo creo que salen abiertamente para discutir es si esto que plantea López Obrador hace ver cuánto sigue siendo España un país colonial, cuánto en su forma de relacionarse con América Latina España regresa a esa matriz colonial. Yo creo que España sigue siendo un país colonial, no pensaría tanto como esta idea de imperio, pero sí una España que cree que puede seguir marcando las pautas del saber y del conocimiento de la ruta democrática que pueda seguir América Latina. Entonces, me parece que es muy interesante lo que se ha abierto, es España sigue siendo un país colonial. Muchas gracias, Lola. La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene dos partes, una a la forma y otra al fondo. En cuanto a la forma y el momento elegido, me parece de lo más inoportuno, responde más a razones internas que a una revisión real de la historia común entre España y México. Tiene que ver con esos reclamos de las poblaciones indígenas que lo honraron con recibir la vara de mando y que luego han visto cómo son ignorados y no consultados para ese tren que se quiere hacer en el sur que les afecta directamente y también a razones de relación con los Estados Unidos. Suele ser común en bastantes gobernantes de América Latina que cuando quieren en realidad confrontar al imperio real que es Estados Unidos en América Latina terminan criticando a España que a fin de cuentas lo fue hace 500 años. Muchas gracias. José Manuel. Sí, me parece que el gobierno de España debería hacer lo mismo que hizo el Papa Francisco hace casi cuatro años en Bolivia, que fue, dijo textualmente, pido perdón no solo por las ofensas de la Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno de España. El problema es que en España no hay política de Estado hacia América Latina. Entonces ha habido política de gobiernos, o lo que es peor, política de partido, o lo que es mucho peor, política personal. Y yo añadiría que López Obrador creo que está hablando también en función del escenario actual, manifestando que pretende que México deje de ser tierra de conquista para el gobierno de Estados Unidos y sobre todo para los empresarios españoles. No hay país en el mundo donde haya más empresas haciendo negocios españoles que en México. Muchas gracias. Bernardo. Bueno, pues yo sí, sin entrar en la forma y en el momento, que yo pienso que es muy oportuno, desde luego que mi opinión sin duda, muy en tu línea, tiene que pedir perdón. Tal vez con algunos matices, porque no es lo mismo el Estado español que el pueblo español. España es urgente, sí, evidentemente la monarquía, el reino de España y el Estado español deberían pedir perdón por las ofensas, por la masacre, etc. Y luego habría este debate de la relectura histórica, es decir, que es España, ni todo el mundo que iba a las Américas era lo mismo. Y bueno, aquí se abre un debate muy interesante. Y yo añadiría, aparte de pedir perdón, dar las gracias a Lázaro Cárdenas por haber... México ha sido un país muy importante en acoger a los exilios republicanos. Y pienso que hay un gran amor entre los pueblos. Y quizá nos una también esa aniversión contra estos Estados, ese Estado totalitario que fue durante muchos siglos España. Arantxa, tu minuto. Bueno, yo creo, ironizando, que como pretende López Obrador que pida perdón la monarquía por crímenes que se cometieron hace 500 años, si en este país ni siquiera se ha pedido perdón, ni se ha hecho memoria, ni justicia, ni reparación, para crímenes que se han hecho contra españoles mucho más cerca en el tiempo. Me refiero, por supuesto, a todo lo que se hizo durante la dictadura franquista contra los republicanos. Pero ironías, aparte, me parece que lo que está haciendo López Obrador es un favor a la democracia española, sin duda, porque es poner un tema en el centro que nos cuestiona sobre qué tipo de país somos, qué tipo de democracia al interno, pero también al externo. Yo discrepo aquí con Martín Medem que no haya habido una política de Estado hacia América Latina. Yo creo que claramente la hay. Es la política de las élites, que es la reconquista empresarial en América Latina y que en momentos donde se quiere recobrar un hispanismo imperial, hace falta debatir estos temas. Estupendo. Abrimos el debate. Me va a tocar a mí hacer de abogado del diablo. Una persona que viva hoy en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, va a preguntar, y yo qué culpa tengo de aquello que ocurrió hace 500 años, ¿no? ¿Por qué tiene que mi jefe del Estado, de alguna manera, disculparse en mi nombre por algo que yo no tengo ningún tipo de responsabilidad? ¿Eso sería cierto o no? Yo tengo, y que viene muy al cuento, Juan Carlos, porque dice el rey de España, la conquista no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. Y hay muchas razones contemporáneas para poder seguir resaltando el hilo de continuidad. Las multinacionales españolas como FENOSA y demás, que quieren quedarse con el Istmo de Tehuantepec, y que han dividido a las comunidades indígenas y campesinas, y hacen que entre ellos se maten para que lleguen los intereses españoles ahí. Eso no es un elemento contemporáneo para ver la continuidad de lo que ha sido el ultraje y la barbarie de España. En los desaparecidos de Ayosinapan, cuando teníamos todo en el Parlamento Europeo para que se pusiera un punto de acuerdo, para que en ese momento se estaba revisando el acuerdo de concertación económica y política en el tema de derechos humanos, y toda la izquierda y los verdes lo tenían ahí, un día antes el Partido Popular y el Partido Socialista movieron a toda la socialdemocracia de la derecha para que no se votara y no se impidiera seguir con eso. O sea, porque nosotros queríamos que se paralizara esa revisión porque habían desaparecido los estudiantes. Pues nuevamente fue España quien movió a Europa para decir no, no se le puede llamar a cuentas a Peña Nieto. Eso es contemporanizar esta línea que siempre ha tenido España respecto de México. Y ahí agregaría algo. El perdón y la reconciliación es una lectura que México necesariamente la tiene que hacer porque López Obrador ganó con una carga de legitimidad muy profunda. Y ese tema es vital, es un tema central. Un país que ha sido lleno de agravios y de ultraje en esa historia, ¿por qué no puede plantearse en términos contemporáneos dar una respuesta a lo que ha sido esta relación con España? ¿En qué medida siente un ciudadano español hoy, del siglo XXI, esa responsabilidad? ¿Cómo se le podría explicar que hay algo en ese hilo de continuidad que hace que él o ella pueda sentirse a gusto con esa petición de disculpas? Esa es la segunda parte de la carta de Andrés Manuel López Obrador que no se ha leído en completo. Es lo que dice que, aparte de esa petición de perdón, se haga por ambas partes un acuerdo para construir el relato compartido, público y socializado de la historia en común. Y yo creo que eso es lo más importante. Es decir, que se conozca esa historia compartida. Cuando se celebró aquel maldito quinto centenario que primero era del descubrimiento, luego de la conquista, luego el quinto centenario y punto, hubo una iniciativa muy poco conocida y entonces había dinero para hacerlo de profesores universitarios de América Latina y de España que pidieron hacer eso, escribir por primera vez la historia común de España y de América Latina y nadie apoyó aquella iniciativa y que se quedó muerta. Y en cuanto a las responsabilidades, no fue así. Se puede investigar en cuanto a las responsabilidades. Hace cuatro años España pidió perdón a la comunidad sefardí por expulsarlos en 1492 y nadie se tiró de los pelos ni organizó un escándalo ni se sintió culpable y hubo que explicarles por qué se pedía perdón. Por lo tanto, a este escándalo, entre comillas, por la petición de López Obrador, hay que buscarle también cosquillas políticas contemporáneas. ¿Rodrigo? Sí, yo le diría a esa persona de Madrid o de Barcelona que no se trata de que cada uno de nosotros nos sintiéramos culpables por lo que ocurrió entonces, porque probablemente no, como se utiliza este argumento coloquialmente, incluso ni siquiera los que estamos aquí seríamos descendientes de las personas que cometeron la barbarie. Se dirían al revés, es tu familiar, ¿no? Claro, tu familiar, que puede formar parte de las indescriollas, etcétera, e incluso podría tener algún sentido ese argumento coloquial, sino que se trata de quiénes somos nosotros como democracia, ¿no? Que es la democracia actual, que tiene que ver mucho con cuestiones simbólicas. De hecho, aquí es curioso porque López Obrador hacía la apelación sobre todo a la monarquía y a la iglesia, viendo o identificando en la monarquía una institución que supondría una continuidad histórica entre la España actual y la anterior, o sea que en realidad le podría estar incluso haciendo un cierto favor a la monarquía y nosotros creo que como personas de izquierdas, entiendo que republicanas, deberíamos plantear esta cuestión como una cuestión sobre nuestra democracia, no solamente sobre el pasado, ¿no?, o la relación con México, que por supuesto, sino también con cuáles serían nuestros referentes, nuestros modelos, ¿no?, simbólicos también en los que reflejarnos. Y ahí un argumento que me parece que es problemático es esa cosa de no se puede mirar el pasado con una perspectiva, con un juicio normativo desde el presente y es como, no, es que entonces hubo españoles, como por ejemplo, antes merciabas en la entradilla a Bartolomé de las Casas, pero hubo muchos otros que ya vieron como aquello era una barbarie y la denunciaron como tal. O sea, España está compuesta y su historia por muchas gentes, también frailes luminosos, que hicieron una crítica de la barbarie y de la conquista de América en su momento. Claro, es como si no pudiera caerte mejor Espartaco que Calígula, ¿no?, porque como eran otros tiempos, pero déjame preguntaros, hay autores como Elvira Roca, ¿no?, y mi amigo Arturo Pérez Reverte, que de alguna manera lo que están planteando es que todo aquello de la leyenda negra forma parte de una envidia francesa e inglesa y que la colonización española fue eminentemente más humanitaria que la de otros imperios y que, por tanto, seguir insistiendo en esta dirección es tirarnos paladas de estiércol sobre nuestra propia cabeza. Arantxa. Bueno, yo creo que es bastante cuestionable cuando uno ve los datos de que prácticamente en 100 años se erradicó el 90%, se eliminó, se arrasó con el 90% de la población indígena de América de manera directa o indirecta. Creo que esto defenderlo... Te dirían que sobre todo indirecta. Bueno, indirecta, pero eso no exime de la responsabilidad, es impacto fruto de una conquista, de una posterior colonización, y diría más, los crímenes de lesa humanidad, los genocidios, no prescriben. Y no solo un tema del pasado, como decía Rodrigo, que estemos evaluando lo que pasó en el pasado con ojos del presente, porque una violación es una violación en el siglo XIV, en el siglo XV o en el siglo XXI. Y esos métodos bélicos se reproducen a día de hoy. Esas pretensiones imperiales, aunque hayan sido consustanciales a la evolución de la historia de la humanidad y la expansión de los imperios, etc., las podemos ver hoy en día en otros países de América Latina, lo que estaba diciendo ahora mismo Venezuela por parte del acoso de Estados Unidos, apoyado, por cierto, por el eximperio español, de manera seguidista, eso sí, somos muy hispánicos, pero luego seguidismo del panamericanismo de Estados Unidos, que fue el que sacó al hispanismo de América, esto también es cuestionable, para que se lo apliquen los de Vox, que se hacen fotos a lo pizarro, pero luego van siguiendo lo que dice Estados Unidos en ese tema y en otro. Bueno, pues esto es lo que tenemos en la actualidad, hay un hilo de continuidad histórica. No son cosas que se quedaron en el pasado y ya no se reproducen más, son cosas que desgraciadamente siguen existiendo, y esta visión idílica que se ha transmitido incluso en la UNAM, yo tuve un profesor que decía, qué bonito el encuentro entre un profesor mexicano de origen español, qué bonito este encuentro entre españoles y mexicanos, porque esto ha sido también el tema de la raza cósmica de Vasconcelos, es como el tótem sobre el que se construye la identidad mexicana, esa mezcla de razas también desde México, negando toda la parte indígena, bueno, perdón, no es bonito el encuentro porque las mujeres siempre hemos sido botín de guerra y no fue un encuentro donde se enamoraron las indígenas, este caso de la Malinche, bueno, habría que ver si la Malinche fue forzada, o sea, si voluntariamente estaba apoyando a los conquistadores, o la Malinche también es víctima de una situación de guerra donde se tiene que defender de alguna manera. Fue entregada como esclava. Yo creo que hay dos planos, una cuestión es la política y que tiene muchas referencias a la actualidad, aunque se hable de hace 500 años, y otra cosa es la historia. En la historia hay un acercamiento y un consenso mucho mayor del que reflejan estas polémicas entre historiadores mexicanos y no solo españoles, sino también británicos, que alguno de los expertos mejores en México es John Elliot, que es británico. Pero hablando de la política, yo creo que hay varios mitos que de un lado y de otro complican el debate, y no solo del lado mexicano y español, sino también norteamericano. En cuanto a los españoles, ya los habéis hablado. Por fortuna, a diferencia de Francia o de Inglaterra, España tuvo que digerir y de manera traumática el fin del imperio cuando ya no quedaba casi nada, que fue cuando la caída de Cuba en el 98. Y entonces ahí yo creo que ya hubo el trauma de no somos un imperio y tal. De ahí a la revisión de la historia del imperio hay un paso. Se empezó en la república, pero con la dictadura eso se complicó. Entonces el mito en España es aquello que yo todavía estudié por el imperio hacia Dios. Estábamos tan aislados que se recuperó la historia imperial como si fuera un continuo. Vale. De acuerdo. Y una historia de imperio light, como si aquello hubiera sido un paseo. Pero luego está el mito de México. O sea, en México también hay otra serie de mitos. Es el único país de Latinoamérica prácticamente que recuperó su historia precolombina para hacer frente culturalmente a la influencia norteamericana. Que desde la revolución mexicana contribuyó enormemente a rescatar esa historia con su museo arqueológico y muchos historiadores. Pero también se ha construido un mito allí. Y el mito al que responde la carta de López Obrador es de que llegaron los españoles y nos machacaron y conquistaron la ciudad de México. Entonces Tenochtitlán. Bueno, es que eso tampoco fue así. Esa es la historia que se ha transmitido. En México hoy todavía Malinche es un insulto de colaboracionista con el conquistador. Malinche era una traductora y maya. O sea, estaba oprimida por los aztecas. Pero María de Luis... Espera, espera. López Obrador ha dicho que ellos también tienen que pedir perdón porque después de la colonia hubo una gran represión de la población indígena. Hay una idea lineal de la historia que se ha transmitido a la población porque interesaba desde el punto de vista de la influencia norteamericana. Y es esa. O sea, no es que Hernán Cortés se alió con pueblos indígenas sometidos por el imperio azteca y gracias a eso pudo tomar Tenochtitlán con 400 hombres y 60 caballos. Pero eso no es excusa de nada. Estoy hablando de los mitos. Y hay otro mito menos evidente de los norteamericanos. En Estados Unidos, y eso tú y yo lo hemos vivido en América Latina en los 80, empezó a crearse una corriente entre historiadores de bajo peso, no de las universidades buenas norteamericanas, de que a fin de cuentas América Latina estaba tan postrada porque fue conquistada por los españoles y no fue fruto de la influencia de otras naciones. Y a fin de cuentas toda una construcción justificativa de rescatar la conquista como arrasaron, destrozaron y por eso América Latina está oprimida. No porque ellos la oprimen. Yo creo que este asunto sí tiene la utilidad de obligar a cuestionar los mitos que hay de ambos lados, pero separemos la utilidad política actual de la revisión para el señor de Barcelona o de Madrid, que tiene mucho interés, porque la historia de la conquista es muy interesante. Gracias, Lola. Vamos a escuchar a Bernardo, luego Rodrigo, luego Eric y luego Arantxa. Vamos a darle ritmo, que tenemos muchas cosas todavía que revisar. Yo aterrizo un poco a nivel otra vez de la gente. Yo que he crecido entre América Latina y España, todos los países que han sido coloniales, siguen siendo coloniales, pero a mí me da la impresión de que la gente en España tiene una conciencia de que algo se hizo mal, algo en la conquista había de barbarie. Cuando, por ejemplo, hablas con un portugués, yo que he crecido en Brasil, el portugués no lo reconoce, nunca a pie de calle, y su conquista está mitificada. Ahí quería tocar un poco sobre los mitos, porque evidentemente el mito del mestizaje, así está José Vasconcelos, en Brasil Gilberto Freire, sirvió mucho para mitificar la unión de pueblos, la mezcla de razas, pero en el fondo era una imposición colonial de, bueno, el mestizaje, qué buenos que son las culturas hispánicas, ibéricas, perdón, que se mezclan, pero con un imperialismo de conocimiento. Y aquí toca un poco la oportunidad de reescribir la historia, de repensarlo en conjunto, desde otro ángulo, desde otra mirada, y eso va a tocar, incluso aunque haya mucha gente en España que tenga conciencia de la barbarie, de la conquista, sigue teniendo una mirada colonial, y de imposición de conocimiento, y de imposición de marcos, y de lenguaje, y civilizatorio, y de todo lo que llega con la ilustración de negativo, de colonial, de matar los folclores, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo pienso que es una oportunidad magnífica, y posiblemente desde el republicanismo también. Es decir, yo pienso que Obrador está haciendo unos movimientos muy estratégicos, y posiblemente el pueblo de España y el mexicano hoy en día tenga más flujos, más afectos, más emociones, más que Brasil y Portugal, por ejemplo, o países del África francesa, que todavía hay algo muy... No hay tanta sintonía cultural, pienso, intercambio. Pero es la oportunidad de revisar la mirada colonial, y no solo a nivel de empresas y estados, sino de mentalidad del día a día, pie de calle. ¿Rodrigo? Sí. En relación a lo que decías, Juan Carlos, claro, yo creo que hay que ver cómo ha caído esta polémica en España. Y sorprende que la derecha tenga a sus intelectuales, como Roca Vareo o Pérez Reverte, totalmente extasiados, insultando al presidente mexicano, elegido democráticamente y constitucional, alabando las bondades del imperio y desacomplejadamente imperialistas, por llamarlo así. Y, sin embargo, la izquierda sea incapaz de plantear nada más que una especie de solidaridad absoluta con un otro totalmente mitificado. Porque yo estoy de acuerdo, y haciendo un poco abogado del diablo, con lo que decía aquí, hombre, todas las naciones, todas las naciones modernas tienen mitos. También las naciones que en su momento han sido colonizadas, como por ejemplo México. Y el caso español del imperio es muy particular respecto a otros. Y esto es una verdad muy compartida en la universidad por el sentido común científico, no por ninguna bondad española, sino porque el imperio, fundamentalmente, antes que español, era católico. Porque la nación española se constituye mucho tiempo posterior. Entonces, ahí creo que nosotros, desde la izquierda, como republicanos y como gente progresista, tenemos que ver cómo nos relacionamos con esa historia tan problemática, ya digo, de antes de 1931, que parece que somos incapaces de mirar en esa dirección. Y en ese sentido, por ejemplo, plantear los debates de una manera más profunda y más seria. No sé si visteis en El País la repercusión que tuvo el debate, que fue bastante interesante. Álvaro Junco, por un lado, diciendo que era más útil mirar otros momentos más novedosos, más conciliadores de la historia, como si pudieras dejar de mirar eso y dar totalmente de lado. O la directora de Política, María Martínez Bascuñán, que comparaba a López Obrador con Torra y con Trump, diciendo que son gente que vive en el resentimiento y mirando al pasado. Estuvo un buen desafortunado. Creo que sí. En la medida en que la izquierda y el progresismo sean incapaces de mirar de otra manera, que no sea simplemente desde la culpabilización absoluta o no queriendo abrir este debate, pues tendremos un problema serio en España, que creo que tenemos que abordar con un nacionalismo de otro corte español que tiene que ser republicano. Arantxa, ¿querías? Sí, bueno, yo creo que el mito en México precisamente no pasa por lo que dice Lola, aunque es cierto que hay una relación muy sensible con todo lo que provenga del extranjero, una relación de amor-odio, que antes era con España, ahora también con Estados Unidos. El mito, más bien, es lo que yo decía antes, esa política de estado de la raza cósmica, del mestizaje, que ha sido hecha por los blancos, los descendientes de los criollos, luego mezclados, que han justificado un orden pigmentocrático, una jerarquía donde cualquiera que haya vivido en México sabe que en función de tu color de piel te vas a ubicar en un lugar o en otro de la jerarquía social. Entonces, me parece que no hay nada antihispánico en el mito. Es más, los niños y las niñas en los colegios saben perfectamente que los tlaxcaltecas se aliaron con los españoles para derrotar a los mexicas. Y los tlaxcaltecas. También, o sea, entre otros, tienen el Museo Nacional de Antropología, que es fantástico. O sea, creo que hay una visión mucho más rica que el simplismo que tenemos nosotros, no lo digo por Lola, obviamente, que además ella conoce México, sino en general, por lo que estaban comentando aquí, que en España todavía tenemos una perspectiva paternalista, condescendiente y una mirada de superioridad colonial claramente hacia América Latina. No quiero ya recordar lo que dijo Borrell, refiriéndose a otros pueblos originarios un poquito más al norte del continente, cuando dijo que en Estados Unidos habían matado cuatro indios. Bueno, este tipo de declaración es una aberración absoluta. Eso no significa que no podamos ver que las declaraciones de López Obrador o el momento en el que él pide este acuerdo, que coincide con la caída de Tenochtitlán en el 21, pues sea una vez más usar la política exterior a efectos de política interna. Algo muy característico también de los gobiernos mexicanos y de cualquier gobierno que legítimamente utiliza los instrumentos que tiene. Pero yo creo que aquí lo importante es recalcar que México no es una sociedad donde, pobrecitos los españoles, están persiguidos marginados, todo lo contrario. ¿Cómo se acogió al exilio republicano? El exilio republicano, sus descendientes, son una élite intelectual y política. Tienen posiciones de decisión muy importantes en el actual gobierno de López Obrador. Muchos que vienen del Colegio Madrid. Y otro tema, ¿por qué impacta tanto el zapatismo su surgimiento en el 94? Precisamente porque rompe ese relato mítico, oficial, donde México era un país mestizo, donde se habían integrado armoniosamente las distintas razas. Este relato se hizo en contra de los indígenas, que siguen siendo los parias dentro de su propio territorio. Y eso hay que denunciarlo. Vamos a ver nuestro zapi y ahora seguimos con el debate. Envíe ya una carta al rey de España y otra carta al papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios. Os haremos esclavos y dispondremos de vosotros a voluntad. Nos apropiaremos de vuestras posesiones y os causaremos tanto dolor como podamos. Es de una ignorancia absolutamente escandalosa y sobre todo es una auténtica afrenta contra España y contra su historia. Son inaceptables, son una ofensa para el pueblo español. Vamos a ver, escúchame un segundo, escúchame. Escúchame, este enfrentamiento va a pasar, va a pasar y se va a olvidar. España no va a presentar esas extemporáneas disculpas que se piden. 80 años después de que casi medio millón de personas cruzara la frontera gala, Pedro Sánchez ha pedido perdón al exilio en nombre de todo el país. Usted dijo en la revista Vanity Fair que el rey Felipe VI le miraba raro. No sé, despectivamente o tal vez orgullosamente, no sé, lo entiendo. Si cedemos un centímetro, estos indios nos llevarán de nuevo a la Edad de Piedra. En representación del Estado mexicano voy a pedir perdón a los pueblos yaquis por el exterminio que hubo. Voy a pedir perdón por la represión a las comunidades mayas. En vez de intentar separar a Latinoamérica de España voy a intentar unirlos porque me parece que lo que necesitan los países latinoamericanos y España de la mano es trabajar juntos en un mundo global. Además de especies y algodón hay esclavos tantos como se soliciten. Es un planteamiento que estamos haciendo que pensamos conveniente para hermanar más a nuestros pueblos. Pues esta es exactamente la primera carta que Colón envió desde el Nuevo Mundo. Quiero entrar en el proyecto de López Obrador pero antes quiero terminar con una mirada que la ha introducido Rodrigo. Es verdad que la construcción de España no se hace desde bases nacionales sino que se hace desde bases imperiales. Y eso es lo que explica también la situación actual, por ejemplo, de Cataluña donde lo relevante en la construcción de la influencia de la península ibérica era el catolicismo y no la idea nacional que no va a venir hasta el siglo XIX con la invasión francesa. Eso implica que también las relaciones imperiales dejaban bastante espacio. Hay una parte de la historiografía mexicana que está separando a los Austrias de los Borbones y está señalando que realmente la responsabilidad tiene que ver con los Borbones que además fueron los esclavistas. Y que por tanto en esa sutileza del análisis se plantea que es verdad que hay una conquista es verdad que se generaron sobre todo por enfermedades y también por supuesto por maltrato y por esclavitud en plantaciones mucha muerte pero que la relación de la corona inicial con los pueblos indígenas no era igual que la que después puso en marcha la corona borbónica. Bueno, los Borbones son esclavistas hasta ahorita mismo. Es decir, en la República Dominicana los grandes terratenientes azucareros tienen uno al lado del otro la gran urbanización cosmopolita y las plantaciones donde los haitianos son tratados como auténticos esclavos y en esa urbanización es donde veranea la casa Borbón de nuestros queridos reyes por lo tanto esclavistas hasta ahora mismo. Ahora, yo creo que en todo esto habría que añadir o separar dos cosas. Una, la polémica por la petición de López Obrador es de las élites medios de comunicación algún historiador políticos la derechona colonialista y valiente imperialista española que ha salido en tromba contra el presidente mexicano pero a nivel de la sociedad de la gente no ha habido una polémica eso no se ha convertido en un debate ni siquiera a través de las redes sociales es decir, no existe pero no existe yo creo fundamentalmente porque en España si no se conoce la historia de la segunda república y de la dictadura ¿cómo se va a conocer la historia de América Latina? Es decir, la historia de la conquista española no se conoce en los sistemas de educación en España no se estudia eso y termino España además de demostrar un desinterés absoluto por América Latina y como tú decías de seguir mirando por encima del hombro hacia América Latina hacia los sudacas es el único país importante de la Unión Europea que no tiene un gran centro de estudios latinoamericanos eso es una auténtica barbaridad es decir, si no estudiamos la historia compartida ¿cómo vamos a poder resolver los conflictos de antes de ahora y del medio? Me partió el corazón cuando estuve en Mauthausen ver que donde está el muro que recuerda a los más de 6.000 españoles asesinados ese terreno es francés ni siquiera el gobierno español ha comprado ese terreno para recordar entonces lo de la memoria en nuestro país tenemos Rodrigo y luego Eric Sí, bueno primero muy de acuerdo con lo que planteaba antes Arancha y que también hay que leer las palabras de López Obrador como una maniobra de un dirigente político digamos confrontando o planteando una cuestión de política internacional o política exterior para ganar legitimidad o para llevar a cabo una demanda que entiende que le ha llevado de alguna manera al poder y eso también hay que tenerlo presente hay que tenerlo en cuenta yo no estoy de acuerdo con que no haya sido como un gran debate en la sociedad o sea estoy de acuerdo con que no haya sido un gran debate en la sociedad española perdón y evidentemente por muchas razones probablemente porque la gente tiene mejores cosas que hacer que ponerse a discutir sobre los problemas de la conquista de 1492 pero sí que creo que cuando la derecha reacciona de este modo se esconde algo se esconde detrás de ese escándalo se esconde que la gente se siente interpelada de una manera muy negativa en su identidad que probablemente es una identidad española que además se normaliza en las generaciones más jóvenes y a la que creo creo que tenemos que ser capaces de llegar o interpelar y por eso creo que es un debate que es tan importante para nosotros porque nos da la oportunidad de avanzar en una conciencia cívica más importante en términos de democracia española en el caso de América Latina creo que hay también otros ejemplos como por ejemplo Bolivia en el que se ha puesto de manifiesto que las cuestiones simbólicas son muy importantes o sea el caso de Evo Morales y la capacidad que ha tenido para representar lo que de alguna manera era una nueva Bolivia antes de que llegara el más al poder y eso supone en términos de un chute emocional en términos nacionales para todo el país creo que eso es muy importante y no solamente es una cuestión simbólica de élites sino que acaba teniendo un impacto en la vida cotidiana de la gente Eric yo me pregunto ¿qué oportunidad abre esta carta de López Obrador? ¿qué oportunidad nos abre en común? yo creo que López Obrador nos está planteando desde el pueblo de México una cuestión de rencor ni de ¿cómo sería? de venganza rencor resentimiento no hay resentimiento ni rencor cuando un pueblo quiere como construir el relato de agravios tiene ese derecho a hacerlo y si ese pueblo salió a votar por un presidente como López Obrador ¿quién puede decirle que no puede pronunciar ese derecho a que el lugar de enunciación cambie? si hasta antes si hemos partido esta charla con que hubo una barbarie y que esa barbarie está registrada de muchas formas en las construcciones coloniales en la colonia de la edad del saber en los mitos en el mestizaje ¿por qué un pueblo no puede tener el derecho a plantearse que queremos en igualdad de condiciones y de tú a tú mirarnos a los ojos para construir ese relato de agravios España no puede ver por debajo a América Latina no es un relato para que lo haga Felipe González y Carlos Slim para que ellos sean los que lo armen y después sea parte de la socialización de esto la gente salió a votar por López Obrador indígenas campesinos mujeres hombres salieron a votar por él y el pueblo español yo creo que tiene capacidad también de entender eso otro de que es un pueblo que está pidiendo su historia así como mucha gente cuando yo me he encontrado aquí que llevo 10 años en España abuelos que me han abrazado en la calle sin conocerme en la parada de bus me preguntarían es mexicano me abrazaban es que gracias a tu país yo estoy vivo y entonces si hoy mi pueblo dice o mi presidente dice rehagamos el relato de agravios pero de tú a tú parece que si las democracias construir la historia común construir la historia común y si hay que reconocer que hubo barbarie de este lado pues hay que decir que hubo barbarie yo quería añadir si me dejáis si me dejáis 30 segundos en México la unidad de inteligencia financiera investiga a la constructora española OHL cuyo principal accionista es el grupo Villarmir porque presuntamente financió campañas de desprestigio contra Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato presidencial nos sorprende que este dirigente pueda utilizar el tema de la conquista para decirle a los empresarios españoles en México que eso ya se acabó que no puede haber corrupción que no pueden manejar el país para entrar con ventaja en las licitaciones cuando estuvo el presidente Sánchez en México los empresarios españoles le dijeron dos cosas una tememos perder espacio con el nuevo presidente y dos que usted se pelee por Venezuela con México con posturas diferentes también nos puede hacer mucho daño Arantxa bueno a mí saludando las distancias me parece que las reacciones de cierta gente con este tema es como cuando desde el feminismo se cuestiona ciertas actitudes machistas y hay hombres que salen a decir pero yo yo no soy machista bueno se está cuestionando actitudes que son denunciables aquí lo mismo no te tiene que interpelar a ti personalmente ni siquiera tiene que ser algo que vaya contigo yo creo que la empatía humana con el dolor ajeno y con las injusticias es algo universal partiendo de ahí en relación a lo que decía Martín Medem de que este tema no está generando una polémica en la sociedad pues sí porque la sociedad española parece que está narcotizada ante las víctimas que no interesan el otro día un tuitero decía muy bien que en España hay víctimas de primera segunda y tercera las víctimas de ETA pues parece que son las únicas víctimas que son dignas de respeto que nadie se puede burlar de ellas pero ojo puedes hacer todo tipo de chistes e ignorar a las víctimas de la dictadura franquista y ni se diga ya a estos indios que se bueno a estos cuatro indios que se mataron que bueno no se quejen porque les llevamos la civilización gracias esto se ve por ejemplo en España como tenemos poblaciones que se llaman Hernán Cortés en Extremadura y no pasa nada calles con nombres de Hernán Cortés Diego de Almagro y alguien lo hace visible y te miran escandalizados y bueno y todo es ¿por qué? porque América Latina al fin y al cabo la visión que hay es de un lugar para la reconquista económica como bien dice el autor Uriol Mayor que tiene un libro sobre el cártel español esa presencia fundamental de empresarios españoles que están ultralucrados que por ejemplo en Cancún y en Riviera Maya seis de cada diez habitaciones de hotel pertenecen a hoteles de empresarios españoles esto tampoco hay que olvidarlo que la FAE sí tiene muy claro por ejemplo y otros cintans como el Real Instituto del Cano la visión de defensa de esos intereses empresariales españoles en América Latina y aquí los centros de investigación como tú hiciste hace unos años una carta por cierto al centro de estudios latinoamericanos de Salamanca cuestionando el enfoque además que se tiene porque no tenemos centros de investigación de estudios latinoamericanos prácticamente en España está la Universidad de Salamanca y poco más y los que tenemos tienen un enfoque un sesgo eurocéntrico que yo creo que impide comprender los procesos en América Latina y el caso de Venezuela insisto y no es el único el de Bolivia y otros son muestra de cómo la academia española no está entendiendo desde hace años lo que está sucediendo en América Latina somos incapaces de quitarnos nuestros prejuicios nuestro lugar de nacimiento para ver de manera universal cuáles son los procesos políticos y hasta que no seamos un poquito más universales para la redundancia no vamos a entender nada ni vamos a poder comprender acciones como las de López Obrador recuerdo que el director de ese instituto había contado que hacía 200 o 300 años que no había se había visto en América Latina ninguna apropiación territorial cuando Estados Unidos le había robado un tercio del territorio a México Bernardo y luego Lola yo quería llevarlo un poco a mi experiencia personal yo estuve por ejemplo yo he pasado mi vida entre Brasil y España pero a México como unas 20 veces yo recuerdo la otra campaña zapatista yo estuve en 2005 en Chiapas y acompañé un poco la llegada a Ciudad de México justo empezaba la campaña de López Obrador en el Zócalo había una acampada ese 2005 las elecciones eran 2006 y yo o sea como enganchando un poco con la visión de Eric creo que hay un detalle de política nacional interna de revisión de historia de acercarse al indigenismo muy fuerte que en aquella época Obrador era más una izquierda obrera urbana europea por así decirlo y hay un giro que me parece muy importante de este detalle de Obrador está pidiéndole a España algo para reflejarse en un nuevo espejo para reconocer a pueblos indígenas y aquí hay algo que es me parece muy profundo y se hable esta oportunidad muy grande y yo recuerdo mira en esa época yo estaba de corresponsabilidad de público en Brasil y escribí en un blog de internacional de público algo del tratado Schengen y las detenciones ilegales de turistas brasileños y argentinos sobre todo también mexicanos en Barajas y el corresponsal de México que era muy amigo de la vanguardia Joaquín Ibarz que me recibió muchas veces en el DF me echó una bronca como no hombre porque aquí realmente que era un señor muy conservador pero muy afable con la gente más joven yo tenía 31 años entonces y me echó un broncón como no aquí los españoles están súper bien vistos esto hablando el mestizaje etcétera era un conquistador encantador sí de hecho conmigo con el condés a Ceneo se me trató muy bien pero ya en Chiapas que publiqué la vanguardia de hecho él ya hizo su columnita al lado de mi reportaje como este Marcos pero me refiero que aquí se abre algo profundo me parece política interna gestual desde un prisma de colonial muy interesante que encaja y desmonta el mito del mestizaje que engancha con nuevas visiones como pues Silvia Rivera Cuchicanchi desde Bolivia que aboga por otro tipo de mestizaje no sintético ni binario entonces bueno me parece muy importante y no solo está hablando España se está hablando a su gente a los pueblos de América Latina y sin duda que México vamos es que yo siempre lo digo si tiene el doble de hispanohablantes que España tiene unas universidades espectaculares no es que tenga mucho que decir es que puede liderar esta revisión histórica y de producción cultural nos hemos comido el tiempo parece evidente que ese planteamiento de que México ha pasado por la independencia luego por la reforma y luego por la revolución y que en esta cuarta transformación López Obrador quiere de alguna manera marcar un nuevo hito con la construcción nacional parece evidente que tiene que hacer ese viaje de ida y vuelta y en ese sentido yo creo que es muy sensato lo que plantea y además un país que sigue celebrando como día nacional el 12 de octubre un día donde en vez de celebrar una gesta nuestra celebramos una conquista que genera bueno pues cierto cierto resquemor en esos pueblos nos hemos comido el tiempo volvemos a la regla del minuto donde podéis hacer vuestras conclusiones empezamos contigo Rodrigo si no bueno pues eso insistir en que creo que el debate más interesante a mi modo de ver que abre en estas declaraciones de López Obrador en España es un debate de la relación de la izquierda con la historia del país con la historia del país más allá de 1931 que más o menos todo el mundo de la izquierda reconoce como una experiencia democrática muy avanzada y de hecho de las más avanzadas de su tiempo pero parece que somos o tenemos una cierta miopía histórica para ver un cierto hilo de continuidad en favor de las luchas de los de abajo y en favor de la justicia universal que ha habido a lo largo de la historia incluso en la conquista ponía antes el ejemplo de Bartolomé de las Casas pero también de otros como Juan de Mariana etcétera previamente hay gente que ha planteado las mejores tradiciones de los movimientos revolucionarios Muchas gracias Rodrigo Eric Sí que yo creo que este es un segundo momento la carta de López Obrador al hito iniciado por los zapatistas pasar la noche de los 500 años y la carta queda muy bien ahí en esto de atravesar los 500 años y voy a recuperar algo de mi profesor Juan Carlos cómo vamos a encarar la herida colonial primero perdón y después reconciliación y en este caso España tiene que pedir perdón para que entre para que salga del lugar de enunciación colonial que tiene y se coloque en un lugar de igualdad política de igualdad ampliada y poder construir ese relato Muchas gracias Lola En ambos lados hay que hacer una revisión en España desde luego todo el pozo franquista no nos ayuda a un acercamiento mejor los historiadores si lo han hecho mucho más de lo que dice la colega yo creo que hay pero lastimosamente los mejores o quienes lo han hecho más son los hispanistas británicos en ese terreno yo no tengo dudas es precisamente la iniciativa que había ahora con el aniversario de Hernán Cortés la propuesta que le llevó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador el primer presidente que lo visite lo reconoce yendo allí toda esa discusión de aprovechar el aniversario para hacer una revisión se rompe desde el momento que tú lo planteas como una cuestión política de reclamo no hay reconciliación porque no ha habido pugna a México también tiene que hacer su propio análisis del porqué el 75% el 76% de los indígenas todavía no tienen servicios sociales 56% el 71% está en la pobreza eso pasa en toda América Latina no hay una revisión propia del trato a los indígenas y yo creo que eso es un esfuerzo que tiene que hacer México por su lado y España por su lado Muchas gracias José Manuel Si pide perdón el Papa que bastante sabe sobre las barbaridades que en la conquista cometieron la cruz y la espada ¿cómo no va a pedir perdón el Estado español? Ahora a mí de lo que propone Andrés Manuel López Obrador lo que me parece más importante es a lo que no se le ha dado una lectura suficiente que es ese planteamiento de escribir por primera vez la historia conjunta de España y de América Latina eso sí que sería importante para pensar en las nuevas generaciones y para hacer una aproximación cultural y de verdad entre dos historias que primero se han escrito por separado y segundo no se enseñan en España en los diferentes niveles educacionales y yo a quien lo sepa le pido que me recomiente un libro donde historiadores de ambos lados de España y América Latina reescriban esa historia no existe no hay ninguno gracias Bernardo bueno yo pienso que este perdón abre una oportunidad magnífica de revisión histórica de nuevas sensibilidades nuevas miradas sobre el pasado con la memoria con heridas por medio con un prisma poscolonial o decolonial que es súper necesario en estos momentos y pienso también que de nuevo insisto en el gesto de AMLO de zapatizarse un poco porque yo recuerdo en 2005 Marcos montó una campaña terrible contra López Obrador y esto pienso que cambia mucho y abre a las epistemologías del sur y abre a los saberes ancestrales machacados por la civilización ya sea por la cruz o por la razón que ambas son bastante complicadas y me parece que México en estos momentos está reivindicando su lugar en el mundo y me parecería magnífico que a partir del perdón se hubiera algo un diálogo de tú a tú y una construcción histórica para otro futuro posible Muchas gracias Arantxa cerramos contigo Pues yo creo que España haría bien en aprender de México y de otros países de América Latina al contrario de lo que nosotros nos creemos siempre es de nuestra superioridad y que ellos tienen que aprender de nosotros y que bueno la justicia el ejercicio de reparación de memoria es atemporal y que es muy importante que en este país logremos deslindar la nación española que tantos problemas da este concepto de su sesgo imperialista lo que parece también difícil viendo el auge de este españolismo basado en una ideología hispanista reaccionaria casposa y entroncada claramente con el franquismo pero si no lo hacemos yo creo que vamos a acabar recuperando el consejo de la hispanidad que montó el franquismo y elementos así porque no es normal insisto que un candidato como el de Vox se haga fotos emulando a Pizarro y no pase nada En el Parlamento Español hay una sala donde están supuestamente los reyes de España y allí están los reyes visigodos está el arico segundo que nunca pisó la península ibérica no hay ninguno de la saga de los Mohammed de los Yusuf no está Boabdil desmestizar los países es una falsa tarea los países no pueden desmestizarse y ahí le daría la razón a Octavio Paz cuando planteaba que la historia de México se tiene que construir con ese viaje di de vuelta a lo indígena a lo negro y también a lo europeo el papel de los indígenas y los negros es responsabilidad criolla pero la matriz de ese comportamiento la sembraron los conquistadores españoles basta mirar nuestras ciudades ahora o mirar las ciudades de América Latina para entender que cualquiera de nosotros viva en Madrid en Barcelona o en Extremadura se ha beneficiado de esa conquista y nuestra prosperidad tiene algo que ver con aquella miseria decía Einstein que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio y cuando López Obrador quiere desintegrar prejuicios seguramente está haciendo un bien por su país y también por la humanidad muchas gracias a todos por este excelente debate y a ustedes oyentes de esta de esta de esta fuera de la calle muchas gracias y hasta la semana que viene de esta